Novedades de las celebridades Son Chuxi en la semana de la moda en París Son Chuxi estuvo presente en el desfile de Jean-Baptiste Tavalli, otoño-invierno 2024 Hoy, Son Chuxi continuó su agenda de la semana de la moda en París con un vestido negro de la serie de primavera y verano de Jean-Baptiste Tavalli 2024 Apareció en el desfile de otoño-invierno 2024 de la marca Capaz, elegante y se atreve a usarlo Las fotos de Son Chuxi son bastante hermosas Jean-Mi en la semana de la moda en París Jean-Mi admiró la elegante apariencia de las personas en el juego y luego se sentó de un lado a otro Jean-Mi también entró en este viaje de fantasía, en este diario de trabajo Jean-Mi estuvo presente en el desfile de Loeb la segunda serie de imágenes de la semana de la moda en París perteneciente al Día y Noche de París De largas notas, el viaje de Jean-Mi, hermosa, una estrella femenina Chen Xiao en un nuevo video para Wonderland Wonder Fashion Cada giro, cada estiramiento, cada ritmo es un momento de autoexpresión La belleza nunca se rinde Know Me Well de Chen Xiao tiene más de un lado Bi-Wen Yin para la marca Le Maire Star Stories Bi-Wen Yin, luces y sombras entrelazadas autoconsistentes y miles del mundo Ego blanco puro Vistiendo el misterioso estilo De espectáculo invitado de Le Maire Al estilo moderno y de mano alzada de Bi-Wen Yin Le Maire La marca del diseñador Chen Shinshu actualizó su Weibo El cálido sol es el regalo de la primavera San Ruonan y su nuevo cosplay Nuevo intento El cosplay de San Ruonan es increíble Los detalles de la piel de la diosa Bai, Helian Son restaurados a la perfección Y es tan hermosa que parece que acaba de salir del juego Da Xiao Ben Xiao La revista Harper's Bazaar compartió lo siguiente Hacía calor en la primavera El agua era azul Y las mareas se superponían miles de veces Haciendo todo tipo de olas de mi corazón Este color estaba incrustado en el cielo Junto con la diosa Xiao Bei Lian Disfrazada por San Ruonan Valentín actualizó su Weibo Al ser nombrado como portavoz de la marca Versace Perfumes El actor dijo Estoy muy feliz de ser el portavoz global de perfumes de la marca Versace Embarcarme en un elegante viaje sensorial Dejar que mi sentido del olfato llene mi estado de ánimo Y experimentar juntos la libertad y la facilidad de la perfumería italiana La primera dosis de Versace Pink Diamond Y Perfume se entrega a quien brilla Versace Perfume Yansi actualizó Weibo Yansi se relaja con el ritmo y disfruta de la ligereza y la tranquilidad Cuídate todos los días Yansi compartió Estoy muy feliz de ser portavoz de la marca Tao Tao Oxygen Cotton Algodón de oxígeno de Tao Tao En el futuro trabajaré con Tao Tao Oxygen Cotton Para proteger la salud menstrual de más niñas Como la nueva portavoz de la marca Shukai estuvo presente en un evento para que era de esos Comentarios acerca de este evento por parte de los fans El nuevo vestido negro de estilo chino usado por Shukai Un noble de estilo chino Le queda genial a Shukai No solo está en buena forma recientemente Sino que también su aura está muy encantadora Mientras causa sensación en cada paso de la pasarela Tan Yansi y Zanyinyi Estuvieron juntos en las instalaciones de Sina Para promocionar su película de perdido Tan Yansi y Zanyinyi Estuvieron en Sina para promocionar su película Resulta que este ascensor no siempre está completamente cargado Cada vez que está presente allí Echemos un vistazo a todo el proceso de estos actores en este disco Tan Yansi en el live stream dijo Tan Yansi hagamos un sorteo y tengamos la oportunidad de ganar 10.000 yuanes El personal comentó Entonces estos 10.000 yuanes Y se rieron entre el silencio Tan Yansi respondió No he usado una computadora en mucho tiempo San Yansi la veía entretenida Tan Yansi dijo ¿No escribí mal mi nombre? San Yansi dijo Podemos escribir muchas palabras para poder escribir las seguidas Tan Yansi dijo Vamos entonces San Yansi respondió Déjame hacerlo Tan Yansi dijo Entonces vamos Realmente no sé cómo usarlo Soy un hombre mayor San Yansi respondió ¿Dónde está este símbolo? Tan Yansi dijo Se acabó La anciana ya está aquí Aquí lo tienes Así fueron como estos actores Estuvieron en este live stream Al principio sin saber cómo usar la computadora No No